Hablar con ella, ella se metió, ella se metió a desesperar por el tapón, claro, mi amor, míralo ahí, te metiste, te metiste, no hay problema Él iba en su carril, tú sabes, y tú, mi amor, pero tienes que tener cuidado cuando te vas a meter, te metiste, te metiste, te metiste No, no, tú te metiste, exactamente, no hay problema, pero te estamos grabando Claro, tenía que grabar de ahorita Exacto, de ahí tenía que grabar, cuando tú estabas con tu impertinencia grabando No hay problema Jesús, cuando alguien te choca a ti y si no hay un M cerca, ¿qué pasa? Amor, llama Llama Pero llama, llama, llama de hoy No, que me atracaron No llama Que me atracaron Sí Te llevan el teléfono Ay, Dios mío Oh, señor, pero será que el diablo está atrás Ay, bendito sea Dios, Gloria Gírate, ten cuidado, quítate eso Quítate todo eso, ay, Dios mío Déjame ver Te llevan el teléfono